La felicidad de más de 31 mil niños y niñas del departamento de Granada se incrementaron luego que recibieron los juguetes que el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario enviaron a los menores por motivo de celebrarse la Navidad y fin de año. Por su parte los padres de familia agradecieron a Dios en primer lugar y al gobierno sandinista por compartir esta felicidad con los niños y niñas al enviarle estos obsequios. Uno le está dando este juguete para que los niños sean felices y lo compartan con los demás amiguitos. Está muy bien porque motiva a los niños y dan un poco de felicidad también. Informo para ustedes Ulises Busto Chávez.